Así es, hemos empezado los operativos de motociclistas con la cuestión de que utilicen el casco protector. ¿Por qué hemos empezado con esto en estas fechas? Lamentablemente al día de hoy, en tres días, tuvimos ocho accidentes donde se habían involucrado motociclistas, de los cuales en uno tenemos una persona que falleció por fractura de cráneo, en otros dos tenemos también fractura de cráneo en conductores. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que la ciudadanía no está entendiendo de que debe utilizar el casco protector, que puede salvar su vida. Vamos a trabajar desde aquí en adelante en operativos, tanto en filtro como en recorrido, con la afinidad de invitar a la ciudadanía a que utilice su casco protector. Así es, le hemos informado a los mismos infractores que la infracción no tiene ningún costo, que tienen que acudir a las instalaciones de helanderos 444 en la corona de la Magdalena, hacer sus trámites y acreditar a la propiedad de motocicleta y se le dará de vuelta sin mayor problema. El costo de la pensión únicamente es un costo muy bajo, realmente, y ese lo tendrá que descubrir el propio infractor como lo marca el reglamento. Comentarte el día de hoy que estemos haciendo las inspecciones a la vivienda de motocicletas, únicamente 12, perdón, 18 motocicletas no acreditaron traer ningún documento para hacer una infracción. Un aproximado de 20 personas, 20 infractores, contaban con licencia de conducir o con tarjeta de circulación en sus motocicletas. Hemos estado trabajando muy de la mano en ese sentido, para que la gente tome conciencia de que es importante que su motocicleta cuente con placas de identificación, que los mismos conductores porten su licencia de conducir, para que sin dado caso que tengan un motivo, no les haya recogido su vehículo. Es muy importante, aquí aplicamos únicamente infracciones por no utilizar el casco protector, y tenemos tres infracciones por personas que llevaban menor edad, pues más de dos personas en la motocicleta. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CDN